Como decía Benny, a ver baby, jugando por el mundo De la claustrofobia, llego preñado de mis pesadillas A donde se comparte droga negra y se reparte blanca la alegría Ven, que a la valera de guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el ron Pa' bailar en el salón, pa' gozarlo ahí en la calle Mira, pa' bailar en el salón, pa' gozarlo ahí en la calle Tiene que ser lo pintado, sin perder ese detalle Mira, tiene que ser lo pintado Sin perder ese detalle, si no quiere suñir Oye, yo no voy a parar con país Yo no puedo parar, que va a ver No quiero parar, no quiero parar